Buenas tardes, un gusto de saludarles. Para los que son de ingreso reciente, sean bienvenidos a esta institución. Para los que no, pues, mi saludo cordial para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. A pesar de todas las situaciones que hemos tenido, espero de que siempre tomen las cosas positivas, las cosas negativas, hay que arrecharlas y aprender de las cosas interesantes que nos pasan todos los días. Recuerden que mi nombre es Patricia Orozco, que es el que como me he utilizado, vamos a continuar con lo que es el área de ciencias naturales, con la pequeña situación que vamos a tener casi bloque y medio, perdón, de un bloque para bloque y medio, lo que es los temas de ciencias naturales y el resto lo vamos a considerar para tomar algunos temas base o generales de lo que es la física fundamental, pero creo que es muy importante también para todos aquellos que puedan, ya tengan en mente que desde el siguiente año, puedan estudiar alguna carrera. Y como un tema que les voy a hacer, van a tomar a consideración que es todo relacionado con lo que es la medicina y algunos tipos de bachiles. Entonces, este, vamos a iniciar. Digo en la ocasión que espero que ustedes puedan visualizar, tenemos nuestro primer dibujito. En este primer dibujito nos representa, en fin, el área a la que nos vamos a dedicar, que es ciencias naturales. Acompañamos un pequeño ojo de este muñequito en magia que representa, que hoy en día trabajamos de esta forma, que es la tecnología, a través de los distintos dispositivos que ustedes pueden tener alcanza y que son fuertes útiles para poder obtener esta funcionalidad de aprender. también tenemos el otro pequeño dibujito que nos da a conocer que en esta, en esta bendita representación que es la de nuestro planeta Tierra, que gracias a la generación que existe a través de los vivientes del evento, podemos mantenernos en la misma. Pero esto que significa de que nuestra interrelación, o sea, nuestra forma de convivir con el planeta en nosotros, debe de ser muy cordial. ¿Para qué? Para no dañarlo, porque lo parece que este gran planeta es nuestra casa. Ustedes se recuerdan de que una vez he explicado, de que existen ya muchos avances tecnológicos y científicos que terminen, de que algunas ideas ya estén surgiendo para aproximadamente el 2030 o antes, a lo que se relacionan a la colonización de otros planetas. Sin embargo, todo esto lleva a un proceso y desafortunadamente y económicamente estaría muy lejos para nosotros. Pero esto no significa que si tenemos una casa y que esta casa es la tierra, tenemos que cuidarla. Recuerden que si nosotros hacemos algunas equipos de acciones, lo único que vamos a tener en cuenta es que todo se nos regrese. Entonces, tenemos que cuidar mucho a nuestro planeta porque es nuestra casa y es muy hermosa. La gran diversidad existe en el máximo en lo que es nuestro país, que es muy rico en muchos aspectos. Hay muchos países que quisieran entender todo lo que nosotros tenemos, sin embargo, que nosotros que sí lo tenemos, a veces no colaboramos para que continúe siendo un país bello. Acá en San Marcos también, si ustedes se dan cuenta, en pequeñas horas o en pocas horas estamos en climas distintos, en un salario de costela, en climas un poco fríos, nos vamos al área de la linda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos algo muy importante que ningún único que solo nos pertenece a nosotros y por tanto tenemos que cuidar. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver durante estos cuatro bloques? Unidad. El primer bloque vamos a seguir viendo generalidades de lo que consigna la salud, de cómo tenemos que nosotros tener esta confidencia dentro de nuestro organismo, qué nos pasa si abusamos, como se dice comúnmente, de ciertas acciones o ciertos uso de algunos medicamentos o de cosas también como drogas. ¿Qué va a suceder? Esas son cosas que ustedes ya nos conocen bien, incluso nos manejan actualmente mejor que yo, pero vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué va a pasar en los sucesivos bloques de subunidad? Vamos a ver más de lo relacionado a cómo nosotros ilegalmente podemos tener alguna dificultad si abusamos de ciertas cosas. Por ejemplo, el uso de alcohol, de drogas, ¿qué nos pasaría a nosotros generalmente en nuestra Constitución de la República? Dicen que tenemos que tener una integridad típica, pero ¿qué pasa en el aspecto penal, o sea, a nivel de leyes? ¿Qué me va a pasar a mí si yo abuso de estos tipos y abuso de estos tipos de medicamentos o de drogas? Entonces ya también vamos a ver un poquito de eso. ¿Cómo afecta nuestro entorno familiar, social y demás? Muy bien, terminamos con eso y nos vamos a las siguientes utilidades que vamos a ver aquí. Ya estaríamos un poquito ubicados en lo que es la física. La física, como los señores lo indica, nos da a través de métodos y, en este caso, fórmulas, que probablemente hay un día que haya hecho en su cabecita, le dicen, ¡ay, fórmulas, no! Pero se van a aclarar que no sea una difícil. Y, sencillamente, si nosotros estamos con la disposición de decir, me cuesta un tapete, pero no significa que no sea capaz de realizarlo. Si usted le mentaliza, si usted dice, en su cabecita, yo puedo hacerlo, es capaz de hacer una infinidad de cosas. Pero si usted dice, no puedo, no quiero. Entonces, usted se está limitando a realizar muchas cosas que probablemente sean cosas que usted traiga en su mente y que sí las pueda desarrollar. Por eso, lo vamos a decir con tantas cosas que vamos a ver en la física. Vamos a ver lo que es el desplazamiento, la aceleración, el tiempo, lo que es un poco más de los víctores, como que estamos, las escalas, el plano cartesiano, que son temas también que, si ustedes se recuerdan, no han visto nada. Siempre, sencillamente, tomamos algunos aspectos, digamos, para tratar con la física. Y ustedes dirán, por ejemplo, tirame algo. Muy bien. Ustedes se pueden dedicar a qué velocidad y en qué tiempo se va a exceder, por ejemplo, un automóvil de un lugar hacia otro. Justo sabemos, por ejemplo, de que si usted quiere salir de acá de San Marcos y quiere ir a Sheila, si quiere ir a Guate, usted lleva cierto tiempo. Pero, ¿cuál es la aceleración que este automóvil tiene que tener para llegar a este caso? Ya estamos incluyendo ahí lo que funciona el tiempo y la aceleración y la velocidad con que este medio de transporte vamos a utilizar. O, si necesariamente, el hecho de decir, ¿cuánto tiempo usted se hacía de su casa si usted tenía la posibilidad de caminar para venir al medio? ¿Con cuánto tiempo usted necesitaba tener para venirse en bus? O, si usted utilizaba un medio de transporte? ¿Qué tiempo usted tenía que tomar en consideración para salir de ahí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son cosas que nosotros comúnmente realizamos. Sin embargo, a veces no tenemos en mente que ya estábamos utilizando la física. Entonces, la física nos va a permitir mucho tener mayor control o mayor conocimiento de qué es lo que está pasando dentro de los derechos de la vida. O, ¿cómo es el hecho de que, por ejemplo, un globo pueda descartarse? ¿Cómo podemos tomar en cuenta el tiempo que se va a llevar? Cada elemento que utiliza, por ejemplo, el globo, para poder llevarse, necesita un elemento conocido en el otro medio. Entonces, si ustedes dan cuenta, todo lo que nosotros debemos aprender, esto es lo que vamos a aprender, es muy importante para nosotros. Probablemente algunos dirán, ah, pero a mí eso como que no me va a sentir, pero recuerden que todo en la vida nos sirve. ¿Para qué? Para entender otras cosas o para llegar a comprender otras cosas. Entonces, prácticamente eso sería lo que nosotros vamos a tomar en consideración en este proceso, en este año educativo. Y indicarles que muchas felicidades porque ya están en su último año de educación básica y me imagino que tienen la idea de que quieren seguir estudiando. Ya saben que cualquier duda y no más por un medio de WhatsApp lo vamos a realizar, pero se lo lo vamos a ver posteriormente. Y espero que sea un año de mucho aprendizaje y sin perdón mentalidad positiva. Nos vemos en el siguiente.